Los organismos de gobierno, muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar un año desde luego. Supermigo, está la posibilidad de enviar en los primeros puntos de récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Se ha detenido el rodo de las balotas y nuestra primera balota es el número uno. Segunda balota, número nueve. Tercera balota, número tres. Tercera balota, número nueve. Uno, nueve, tres, ocho. Diecinueve, treinta y ocho es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Teníamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.